La revista La revista TV Nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata, en el Hotel Foeva, en una presentación de capacitación sobre tecnología inverter aplicada a los aires acondicionados. Este seminario intensivo es dictado por Eduardo Garzón y Ariel Viola, los creadores de contenido en redes sociales más importantes del rubro de la refrigeración en Argentina. Por supuesto, este ciclo de capacitaciones comenzó en noviembre del año pasado y recorrió todo el país, hoy en la décima edición en la ciudad de Mar del Plata. Soy Eduardo, uno de los instructores aquí del seminario intensivo inverter y como bien dijiste, bueno, este es el décimo, así que estamos muy contentos de tanto apoyo que nos ha dado la gente porque nos ha llevado a recorrer lo que es la Argentina. Bueno, y esto nació hace ya bastante tiempo, junto con Ariel hace ya un año, justamente hoy se cumple un año. Queremos estar en contacto con la gente porque, bueno, como empezó esto en transmisiones, en internet, con nuestros canales de YouTube y todo. Entonces, ahora, bueno, queremos llegar a la gente, ya conocer a quienes nos siguen y qué más con este tipo de capacitaciones que también ellos se beneficien. Y nosotros, bueno, recontentos también en conocerlos y estar pasando estos tan lindos momentos con la gente. Esto surge a raíz de la cuarentena del COVID en el año 2019-2020 y luego, cuando ya estamos finalizando y cerrando ese periodo de cuarentena, con Eduardo proyectamos de que la necesidad de la instrucción técnica iba a ser fundamental con respecto a esta nueva tecnología que se aplica a los aires acondicionados. Y de ahí proyectamos una serie de capacitaciones que comenzamos el 20 de noviembre del 2021 en Alejandro Corp y recorrimos todo el país. Pasamos por Resistencia, por Neuquén, Córdoba, Paraná, en Capital Federal hicimos varias presentaciones también y decidimos finalizar acá en Mar del Plata. Realmente es muy importante que estén conectados a través de las redes sociales. Vamos a contar todas las vías de comunicación para que puedan también estar muy cerca de los contenidos que ustedes ofrecen. Bueno, Bárbaro, sí, nosotros estamos prácticamente en todas las redes como creadores de contenido desde YouTube, que es donde subimos videos de capacitación para la gente que nos sigue, aquellos técnicos que están empezando. Y bueno, también como va creciendo esto en Facebook, en Instagram, ahora también mucho en TikTok. Así que bueno, también tenemos seguidores por ahí y bueno, nos sirve también para promocionar que estamos haciendo estas capacitaciones y bueno, que la gente venga y nos conozca también personalmente, se lleve una buena capacitación con todo el conocimiento que nosotros podemos darle. El apoyo de las marcas cuando ven este tipo de emprendimiento es importantísimo, ya que a nosotros también nos es grato que pongan los ojos sobre nosotros y que confíen también en lo que hacemos. Los canales de YouTube, tanto de Eduardo como el mío, son apoyados por las principales marcas de repuestos y de casas de refrigeración de la República Argentina, como ser Testo, en el caso de Eduardo también. Y después tenemos emprendedores, que así como nosotros emprendimos esto todo a pulmón, pusieron su granito de arena en el apoyo al Seminario Inverter. Y en ese sentido, agradecerle infinitamente a la gente de Free Zero, las placas evaporadoras, a la gente de 4T. Tenemos también marcas internacionales como K11 y casas de repuesto de todo el país. Acá en Mar del Plata lo tenemos a Frío del Mar, que también nos apoya y nos colabora para hacer esto. Freshen distribuye desde Capital Federal. Frigo Ger, en Resistencia, en Neuquén tuvimos a la gente de Bicepsa Group. Y acá también en Mar del Plata, la escuela de Raúl Aparicio, que también nos abrió sus puertas y nos colaboró. La empresa Soldalum, con sus productos Alucin, también mostró su apoyo al Seminario Inverter. Por supuesto, no nos podemos olvidar de ICL, un instituto de capacitación laboral de Capital Federal, en el cual dimos varias entregas del Seminario. Refrigeración Mensa, en La Tablada, también en Buenos Aires, que nos mostró y nos brindó su apoyo al Seminario Inverter. Por ejemplo, en Paraná, donde yo vivo, aficionados online, nos ayudó mucho. El primero que hicimos en Alejandro Korn, Refrigeración Cima. No queremos olvidarnos de nadie y, bueno, agradecerles a todos por el apoyo que nos brindaron y nos van a seguir brindando, porque esto no termina acá. Tenemos proyectado para el 2023 volver a hacer este Seminario Inverter a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. El año próximo seguimos, también tenemos muchísimos proyectos para seguir recorriendo la Argentina. Así que, bueno, nos sigan en nuestras redes. Mi canal es Full Service Aire Acondicionado en YouTube y Ariel Viola también en YouTube. Y tenemos nuestro Instagram del Seminario Intensivo Inverter, así que síganos por ahí. Agradecerles infinitamente acá a los muchachos que vinieron desde la República Oriental del Uruguay a capacitarse con nosotros al Seminario Inverter. Vinimos desde Uruguay porque allá está faltando este tipo de capacitación y lo que es Inverter es algo muy nuevo para allá. Bueno, y vinimos como a robar unos tips para ver si nos podemos mejorar un poco más en lo que hacemos, ¿no? Y el Inverter yo veo que es un aire muy complicado o difícil y esta clase yo pienso que me va a ayudar bastante. La verdad que muy interesante la clase. Aprendiendo, siempre hay que aprender algo nuevo, si no se estanca el conocimiento y, bueno, estamos acá para eso justamente. Siempre estamos muy contentos de la gente que hace un esfuerzo por venir a los seminarios y él también es un esfuerzo muy grande. ¿De cuántos kilómetros recorriste para llegar hasta acá? Y aproximadamente 1.500 más o menos de Formosa Capital. Y la verdad que muy buena iniciativa de los chicos porque la verdad que no hay muchos cursos en el país sobre esta nueva tecnología y en Formosa hace falta, es una tecnología que está ingresando. Nosotros tenemos el país limítrofe, Paraguay, que está ingresando esta tecnología desde ahí, así que viene bien. Muchas gracias chicos por confiar en nosotros para capacitarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!